El número de personas paradas registradas en las oficinas de los servicios públicos de empleo en Castilla-La Mancha se situó al finalizar el pasado mes de septiembre en 131.308, tras subir en 1.855 personas, lo que supone un incremento porcentual del 1,41 según los datos del Ministerio de Trabajo conocidos hoy. Respecto al mismo mes del año pasado, el paro bajó 12.872 personas en la comunidad autónoma, lo que supone un 8,93% menos. A nivel nacional, el paro registrado en las oficinas del SEPE subió en 19.768 personas en septiembre, en relación al mes anterior, impulsado sobre todo por el sector servicios, que concentró buena parte del incremento del desempleo por el fin de la temporada turística. Con la subida de septiembre se acumulan ya dos meses consecutivos de ascensos en el desempleo. La provincia de Guadalajara acumulaba, a finales de septiembre, un total de 12.950 personas sin empleo, tras aumentar el mes pasado en 154, lo que representa un incremento del 1,2%. Es la provincia donde menos sube el paro en la comunidad autónoma. En términos interanuales, el desempleo descendió en la provincia de Guadalajara en 1.191 personas, un 8,42% menos que hace justo un año. Por otra parte, Castilla-La Mancha ha experimentado un descenso del 0,07% en el número de afiliados a la Seguridad Social en septiembre respecto al mes de agosto, al registrar 542 contratos menos y anotar un total de 774.146 cotizantes. Pese al descenso del noveno mes del año, la región presenta 18.408 afiliados más en comparación con el mismo mes del pasado año. El cambio de estacionalidad en el mercado de trabajo de Castilla-La Mancha en septiembre, por el efecto de la reciente reforma laboral, no ha impedido que la región consolide el nivel más bajo de paro en este mes de los últimos 15 años y que la cifra de afiliación a la Seguridad Social marque un nuevo máximo de la serie histórica, después de que se hayan creado más de 18.000 empleos en Castilla-La Mancha en el último año. Así lo ha destacado la directora general de Empleo, Elena García Zalbe, que ha analizado los datos de paro registrado y afiliación del mes de septiembre en la región. En lo relativo a la afiliación a la Seguridad Social, la directora general de Empleo señala que el comportamiento en este mes es muy similar al del paro registrado, con un leve descenso, en este caso en términos mensuales, de 542 personas, un 0,07%, y un aumento de casi el 2,4% en términos intermensuales en la región. Eso supone que en Castilla-La Mancha se hayan creado más de 18.000 empleos en el último año, y que el dato de afiliación a la Seguridad Social, 774.146 personas, sea el más alto de toda la serie histórica en la región en un mes de septiembre, ha remarcado Elena García Zalbe. Por su parte, tras el análisis de los datos, la secretaria de Políticas Sociales, Agenda 2030 y Empleo de Comisiones Obreras Castilla-La Mancha, María Ángeles Castellanos, señala que se ha destruido empleo sobre todo en la Administración Pública, que ha perdido más de 5.000 afiliaciones. En Sanidad, con 1.000 afiliaciones menos, al igual que en actividades artísticas y en torno a 1.200 en el comercio, los sectores más feminizados son los que han protagonizado la pérdida de empleo, lo que ha determinado que sean las mujeres las que más empleo han perdido, con un incremento del desempleo de 1.419 y un total de 85.950 mujeres desempleadas.